Música 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 Anda quien esta aqui esperando pero bueno Música 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 Así que hemos visitado de Valenciana, tres balroses que deberían estar aquí. Y Odi es el señor que se trata de los que se trata aquí. Él está ahora mismo con los tres mujeres aquí en el beque. Y actualmente tenemos tiempo para el parque. Así que todos los que llegan en el parque, pueden escuchar el Odi. Porque eso es el sonido de las mujeres. Mi nombre es Diana, soy de Valenciana, de la Oceanografía. Y aquí tenemos Ninotsuka. Ella es 17 años. Ella es muy divertida. Ella es el animal más curioso. Ella le gusta jugar mucho con el entrenador. Usamos informaciones secundarias como los juegos. Para jugar con ellos, traemos uno como este. Y puedes jugar con ellos como un perro en la bola. Y ellos empiezan la bola y les dan a ti. Voy a tirar la pelota, ¿vale? Voy a tirar la pelota, ¿vale? Voy a tirar la pelota. ¡Vamos! 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 ¡Hola! Mi nombre es José. Me he llegado de Valencia. Y esta es Dania. Ella es una muy, muy, muy buena ruta. Ella es 17 años y tiene un peso de 1000 kilos. Y ahora es el clíper, otro comportamiento médico. Es un comportamiento médico, abrimos el móvil, puedes ver todo, el peso y el pulso. Hola, soy Alex, soy de Pared Aiza y esto es Petrus, es una de las mujeres oceanográficas de Valencia. Ella es 17 años y pesa 778 kilogramos. ¡Bien gordita! We use the brass because Petrus like to scratch herself and we use it like secondary reinforce. And this is very good because you make a new feeling, a new kinder about the animal and us. Let's go. Ready? Heel. Yaaaaaah! Guigas! ¡Gracias!